Sábado 13 de marzo, Auditorio Casa de la Cultura de la Roda, segundo concierto de música cofrade, memorial Gabriel Martínez Sánchez. A partir de las 7 de la tarde, pasacalle. Seguidamente, gran concierto a cargo de las bandas de cornetas y tambores, la humildad de Baeza, Jaén, y la banda de cornetas y tambores, Jesús Nazareno de la Roda. Más información en los teléfonos, 620-4751-24 y 696-6132-70. Sábado 13 de marzo en La Roda, segundo concierto de música cofrade, memorial Gabriel Martínez Sánchez.